Ana Milán destapan en La Resistencia lo que ocurría entre los bastidores de Focu, se oía todo. La actriz ha desvelado lo que ocurría entre bastidores, y los líos amorosos que hubo entre el elenco de la mítica serie de Antena 3. El pasado jueves, 14 de marzo, Andrea Duro, Adrián Rodríguez, Lucía Ramos y Ana Milán visitaron el programa de David Broncano, La Resistencia. Esta parte del elenco de física o química acudieron al programa para recordar todo lo que estuvo presente alrededor de una de las series de más éxito de Antena 3 y que marcó toda una generación. Ana Milán, quien interpretaba a Olivia, una de las profesoras del instituto, quiso hablar de lo que ocurría entre los bastidores del programa, nos los pasábamos muy bien, decía la actriz a lo que Andrea Duro apuntó que la relación entre compañeros era muy familiar, como hermanos. Sin embargo, su excompañero Adrián Rodríguez quiso matizar esas palabras ya que entre algunos miembros del equipo surgió algo más que una simple amistad. Fue en ese momento en que Broncano aprovechó para recordarlo, hermanos no, porque entre hermanos no se pueden hacer ciertas cosas, dijo el presentador. Andrea Duro que no paraba de reír quiso explicar que en los camerinos nunca pasó nada, pero fue Milán que dijo haberse enterado de todo, tenía una serie de recuerdos totalmente diferente. Que en los camerinos nunca pasó nada. Pero ¿cómo puedes tener el cuajo de decir eso? Que se oía todo. Mira, me da hasta calor de acordarme, dijo la actriz entre risas. El amor surgía entre bastidores. Pero estas confesiones no quedaron aquí ya que Adrián Rodríguez siguió metiendo cizaña con el tema. En cada puerta que abrías te encontrabas una historia, dijo el actor a lo que Andrea Duro quiso explicar que no hubo nunca ninguna orgía, sino que cada uno iba por separado. No era cosa de que todos folláramos con todos, en un mismo lugar, explicó la actriz que añadió que ellos eran más ordenados que eso.